El canciller Timerman aclaró que la comisión de la verdad creada entre Argentina e Irán no interferirá con la justicia. Además sostuvo que es un acto de ignorancia afirmar que la Argentina cedió soberanía con el acuerdo. La CTA de Hugo Yasky calificó de positiva la elevación del mínimo no imponible y destacó el esfuerzo del gobierno para sostener el nivel de empleo en Argentina. La justicia de corriente llevará adelante este año siete juicios por crímenes cometidos en la última dictadura cívico-militar. Vecinos y militantes repudian el enrejado al parque centenario propuesto por Macri y afirman que la violencia y represión no resuelven los problemas de la ciudad. La justicia brasileña ordenó el embargo de los bienes de los propietarios del boliche de Santa María tras el incendio del domingo. El vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que más temprano que tarde, Hugo Chávez estará de regreso en su país. Boca y Rivers se enfrentarán esta noche en Mendoza en el segundo y penúltimo superclásico veraniego. Juan Manuel Iturbe ya es jugador de River y mañana será presentado oficialmente.